¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Neymar Jr. sigue rindiendo a un gran nivel, siendo el jugador con más goles y asistencias del Paris Saint-Germain, por encima de Messi y Kylian Mbappé. Pero no está recibiendo el cariño que merece ni por parte de la afición del PSG, ni tampoco de la prensa francesa, que sigue atacándole injustamente sin piedad. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de prestigio muy próxima al PSG informa que la relación entre Neymar y el Paris Saint-Germain está completamente rota. El crack brasileño tiene prácticamente decidido abandonar París el próximo verano para volver al Barcelona. La misma fuente asegura que Neymar ya tiene todo pactado con el club blaugrana y el PSG está al tanto y no pondrá pegas esta vez para su salida. Todo lo contrario, aceptaría un trueque como el de Rafinha por el astro brasileño. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.